... Este es el partido Pr失, se da la alargada del clásico el ensayo, versión 1998 en primer lugar por el centro Muerto Vivache, segundo está soñando, este pasa al primer lugar segundo queda Muerto Vivache, segundo lugar bien lúcido más abierto avanza acá, la fquita al tercer lugar está soñando un cuerpo, segundo queda acá, la fquita en tercer lugar bien lúcido, cuartos, ubica antológica por fuera, quinto queda Yanguilan, sexta Pepe Rose, séptimo Molto Diacho, duca de Alba, noveno a dos cuerpos Tabelli, décimo a tres cuerpos, Vasca, Furia un décimo, Legrandúa, dos duodécimo, Biblos, Apes, Cueso, décimo a tercera Valgardena, cuerpo y medio, décimo cuarto, Personet, a medio cuerpo décimo, quinto, Impluso, cuerpo y medio último, Goroja, Clamaya, a dos cuerpos, en los mil seiscientos metros y pasó Calabquien al primer lugar segundo queda antológica por fuera, a cuerpo y medio tercero está soñando a dos cuerpos, cuarto bien lúcido a tres, quinto a cuerpo y medio por fuera, Pepe Rose sexto queda Yanguilan, a medio por los palos séptimo, duca de Alba, cuerpo y medio, octavo Molto, Diacho, Apes, Cueso, noveno a medio cuerpo, Tabelli, décimo, Vasca, Furia dos, undécimo, a cabeza, Biblos, duodécimo Legrandúa, cuerpo y medio, décimo tercera Valgardena, igual distancia, es un cuarto, Impluso, un cuerpo, décimo quinto, Personet, Apes, Cueso, último sigue, Goroja, Clamaya, a dos cuerpos, en los mil trescientos metros Calab, quien mantiene ventaja sobre antológica de Pescueso, tercero está soñando a seis cuerpos, cuarto, bien lúcido a tres cuerpos, quinto, Duca, Alba, por fuera sexta, Pepe Rose, séptimo por el centro Molto, Diacho, octavo, Tabelli, por fuera noveno por los palos, Yanguilan, décimo Vasca, Furia, undécimo, Legrandúa, duodécimo Biblos, décimo tercero, Subicó, Impreso décimo, cuarta queda Valgardena, décimo quinto, Personet, último sigue Goroja, Clamaya, a girar la curva final Calab, quien mantiene medio cuerpo ventaja sobre antológica, cuando entran a tierra, derecha, tercero, bien lúcido a tres cuerpos, cuarto, está soñando por los palos, quinto Duca, Dalba, sexto, por los palos, Molto Diacho, séptimo, Tabelli, octavo, Vasca, Furia el que por fuera pasa al sexto lugar en los cuatrocientos, Calab, quien dos cuerpos sobre bien lúcido, tercero por los palos, Antológica, cuarto, Paper Road, quinto, por fuera, Duca, Dalba, sexto, está soñando séptimo, se ubica Biblos, octavo, más abierto Duca, eh, se ubica Valgardena con Legrandúa, doscientos metros finales mantiene bien lúcido al primer lugar segundo, Calab, quien, por los palos, Pérsure por el centro de Naciendo, Molto Diacho, más en esta Valgardena, violenta orlega de Pérsure, más en esta Valgardena con Molto Diacho, Pérsure pasa al primer lugar segundo se ubica a Molto Diacho y gana Pérsure, el ensayo, mil novecientos noventa y ocho a Molto Diacho, tercero Valgardena, cuarto impreso, quinto, Calab, quien, sexto bien lúcido, séptimo Vasca, Furia, en los últimos lugares Antológica, Tabelli y Paper Rose Valgardena con Legrandúa, doscientos metros finales, mantiene bien lúcido al primer lugar, segundo, Calab, quien, por los palos Pérsure por el centro de Naciendo, Molto Diacho más en esta Valgardena, violenta orlega de Pérsure, más en esta Valgardena con Molto Diacho, Pérsure pasa al primer lugar segundo se ubica a Molto Diacho y gana Pérsure, el ensayo, mil novecientos noventa y ocho a Molto Diacho, tercero Valgardena, cuarto impreso, quinto Calab, quien, sexto Pérsure, más en esta Valgardena con Molto Diacho, Pérsure pasa al primer lugar segundo se ubica a Molto Diacho y gana Personet, el ensayo 1998 a Muerto de Viajes, tercera Valgardena cuarto impreso, quinto Calafquén, sexto cuando entran a tierra derecha, tercero Bien Lúcido a tres cuerpos, cuarto está soñando por los palos quinto Ducas Dalva, sexto por los palos Muerto de Viajes, séptimo Tabelio, estaba Vasca Furia el que por fuera pasa al sexto lugar en los cuatrocientos, Calafquén dos cuerpos sobre Bien Lúcido tercero por los palos Antológico, cuarto Paper Road quinto por fuera Ducas Dalva, sexto está soñando séptimo se ubica Biblo, octavo más abierto se ubica Valgardena con Legrandu, doscientos metros finales mantiene Bien Lúcido al primer lugar segundo Calafquén, por los palos Persone por el centro, ven haciendo Muerto de Viajes más en esta Valgardena, violenta rueda de Persone más en esta Valgardena con Muerto de Viajes Persone pasa al primer lugar segundo se ubica Muerto de Viajes y gana Persone el ensayo 1998 a Muerto de Viajes, tercera Valgardena cuarto impreso, quinto Calafquén, sexto Bien Lúcido, séptimo Vaca Furia en los últimos lugares Antológica, Tabelli y Paper Rose Atención 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!